Los edificios del DIF Estatal y de la CUNAF ya no se instalarán en el Parque Guadiana, así lo dio a conocer el gobernador Jorge Herrera Caldera, esto en el anuncio de la construcción del Parque Centenario, el cual fue dado a conocer por el titular de la SECOPE, César Guillermo Rodríguez Salazar. Por su interés de seguir rescatando los pulmones de nuestra ciudad, el día de hoy presentamos ante ustedes este de lo que será un macro proyecto del Parque Centenario, parque que viene a mejorar desde luego las condiciones del aire y frenar el calentamiento global. Hemos tomado la decisión de cambiar la construcción de dos edificios que estaban programados, uno en esta área, casi casi aquí donde estamos, y otro en el Parque Guadiana. Se cambia CONAFOR fuera de esta área y también se cambia el DIF a otra área. Y esta decisión es después de haber escuchado todas estas voces y de veras me convencieron. Y así será, siempre espero ser un gobernador que escucha y que en base a escuchar a su gente podamos, cuando es una decisión, pues como lo dicen, es de sabios cambiar de opinión y pues vamos sabiamente a cambiar las oficinas del DIF y las oficinas, las oficinas de CONAFE, perdón, las de CONAFE. Asimismo, el mandatario estatal dio a conocer que se hará una reforestación integral de esta zona, por lo que se estima que en el 2015 se tenga alrededor de 18 mil árboles plantados. En 2010 teníamos 5 mil entre los dos parques. Vamos a determinar 2014, ¿cuánto fue la cuenta total? 13 500 más 5, 18 500 en 2014. Y para 2015 estaremos sembrando aquí 8 mil más. ¿Cuántos van a ser? 26 500. Nada más, esa diferencia, 2010, 5 mil árboles en dos parques, 2014, 18 500 para este año, 18 500. Y terminaremos para 2016, 26 500. Ese va a ser el arbolado que vamos a dejar en este sexenio. Finalmente, Herrera Caldera mencionó que habrá de presentar una iniciativa ante el Congreso del Estado para que en esta zona ya no se vuelvan a construir edificios. Imágenes Roberto Cusín, les informó Brenda García. ¡Gracias!